¡Hola Morchi! ¿Cómo va, Morchi? Yo voy a quitarle una serie a esto, Morchi, porque estoy aquí con Morchi. ¿Hola, Morchi? ¿Cómo va, Morchi, mis audífonos? Morchi, espérense. Sabía que algo me faltaba. Bueno, Morchi, ya, ya están los audífonos, Morchi. Necesito ver bien, Morchi. Hoy no ha sido un día good. Empezando por las notificaciones de YouTube. Pero bueno, no importa. Morchi, y por otras cositas, es Morchi. Pero no importa, Morchi. Vamos a ver nuestros honchonates, que tú sabes quién dice. Morchi, un abrazo. Morchi, a mí me gusta. Morchi, desde aquí la vez pasada, la perra la jodieron. Morchi, vamos a proponer algo. Voy a hacer un nuevo pacto. No tengo que pausar la reacción esta vez, porque siempre la pauso y me demoro más. Ay, pero no. O sea, vamos a ver si contengo y no la pauso. Morchi, es muy good. Quiero pausarla para opinar. Morchi, vamos a proponernos ese desafío para ver. Morchi, te juro que quiero adelantar. No, no puedo adelantar. Si puedo, si eso es perro. Ya me lo vi, yo no me miro. No se puede pausar. No se puede pausar. Morchi, no se puede pausar. Morchi, ¿verdad que eres Tommy? No puedo pausar. Morchi, él estaba raro porque estaba viendo al macho meterse con otro macho. Es pena que... No puedo pausar, eh. Me dejó a Chon, a Thor, a Chon. ¿Cuál era? A Chon solo. Morchi, yo quiero que me dejen solo con un baby. Morchi. Morchi. Morchi, mira cómo salió corriendo, Morchi. Salió corriendo por su baby, Morchi. Lo peor es que están los dos tipos. Ay, que se lo quieren mamar. Pero no importa. Morchi, no puedo pausar esto. Morchi, va a estar un nuevo bien de la GMTB. Morchi, esa canción de fondo generalmente va a ser para poner todas las discotecas de la serie. Que tenga el pendiente. Morchi, se siente tan mal no pausar. Es que es la mala costumbre, Morchi. Morchi, toda esta gente es mala, Morchi. Pero pobre Chon. Siempre, Morchi. Yo soy así en las discos. Yo por eso no voy a... Morchi, la cara del tipo. El que iba a llevar a Chon al baño para hacerle el trabajito. El que iba a estar fuegoso como Larvesta. Creo que se llamaba Larvesta. No sé, o un bar. No sé qué. Morchi, pero ahora todo esto. Ton salió corriendo detrás del baby. Ok. Ay, Morchi. Ya quiero que se estén en el Tantel. Pero es que estoy esperando Tantel. Y estoy viéndome Chon, Ton. Ton, Chon. Ton, Chon. La mierda. Morchi, y entonces en el Tantel también va a estar bueno. Porque el otro lo cargó. Ay, no puede entrar al baño de los hombres. Ahora va a decirle que le entre el otro baby. Y el otro baby se va a aprovechar de Morchi. No. Morchi, está tenso. Morchi, si lo va a aprovechar. Morchi, que aparezca a Ton y le pegue así. Y le diga con mi hombre. No puedo causar esto. Y que pausa para asomarme. Pero no puedo, Morchi. Es el delapatismo. Morchi, pero es que... Morchi, que baño tan icuiputamente. Morchi, que baño tan lujoso. Morchi, que baño así. Morchi. Morchi. Ahora le pone seguro. No, Morchi. Abuso. Morchi, no. Esos abusos. Morchi, lo van a... Morchi. Morchi. ¿Dónde está Ton? ¿Cuándo se necesita? No, Diefe. No, Diefe. Recuerdos de Vierna. Ay, tío, la perra. Super perra. No, 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 no. No, 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 no. Morchi, pero es que desapareció tanto Diefe. Morchi, recuerdos de Vierna. Morchi. Morchi. Cállate esa puerta, Morchi. No, Diefe, Diefe. No quiero... No quiero que sea Diefe. No quiero que sea Diefe. Morchi. Yo, Morchi, dale duro a cincuiputas. Uh, 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 uh. Morchi, parezco los simios esos que están así como cuando están así pegando. Uh, 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 uh. Morchi, parezco un mono. Morchi, pero eso se lo merece por violador. Morchi. Sentuca. Morchi, yo estaba sorprendido de lo lujoso que es ese baño. Están viendo cómo se ve ese baño de lo lujoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No, te gusta pausarlo. Morchi dijo que eres un chico. Morchi prendió un juego de... Bueno, el juego de las no pausadas comienza ahora. Morchi, pero dijo, ¿dónde es mi chico? Más obvio, no puede serlo. Morchi, él ya estaba buscando. Ay, Morchi, ¿por qué este típico hetero de clase, Morchi? Morchi, estás como que muy lejos. Bueno, no importa, Morchi. Morchi, me estás escuchando a lo... Bueno. Morchi, pero ellos son malos. En la vida real eso es ilegal, ¿saben? Bueno, ahí también es ilegal. Morchi, yo tengo los mismos zapatos que Chon. Creo. Ay, mi hermano se los llevó perra. Morchi, pero divino, Morchi. Bueno, Morchi. Ay, Morchi, no me dijeron si eso, Morchi, Morchi. Yo siento que ustedes están muy lejos, pero no importa. Morchi, ¿quién está aquí? Ah, mi garu. Magaru. Ven, Magaru. 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 Morchi, me encanta, Morchi. Morchi te lo bañó, Morchi. Morchi, me encanta. Morchi, me encanta. Morchi, me encanta. Morchi, me encanta. Morchi, pero quitaré la camisa. Me haces el trabajo completo, por favor. Así. O sea, yo necesito sin camisa, sin pantalón. Así. Bien hecho el trabajo, ¿ves? Morchi, ahora pasa... ¡Ay, no! Ahora pasa... ¡No! Morchi, ahora pasa... Vietnam. Vietnam. Vietnam, amores. Yo necesito que todos vean esto. Espérense, espérense, espérense. Yo... ¡Ay, a la vez ya he pausado! Yo necesito que todo mi público esté pendiente de esto, Morchi, porque esto es importante, Morchi. Morchi, faltó, faltó. ¿Quién faltó? Morchi, faltó el chamán. Morchi, necesito... Morchi, no. Morchi, la va a cagar. Morchi, pero esa cagada es buena. Morchi, no. Todo mi público está aquí, Morchi. Morchi, Morchi, no. Yo me estoy preparando el trago. Esto va a estar mal. Morchi, no. Morchi, no. Morchi, no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vuelto! Morchi, a mi salud y a tu salud del trago, Morchi. Ay, Morchi, esto va a terminar grave. ¡Ay, no, Morchi! Yo estoy emocionado. Morchi, no tiene nada. Morchi, estoy emocionado, pero... ¡Ay, no! ¡Ahora se levanta! ¡Ahora se levanta, evanja! Morchi, eso sí lo va a besar. Sí o no. ¡¡Ay, me callooo! ¡Ahhhh! 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 ¡U! ¡A! ¡U! 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 ¡Mmm! Por Chori, huevuta, hizo lo que casi nadie hace, besar un hetero, por ti huevuto! ¡Mmm! Estoy como mareado Mi gordo Espera Mi gordo 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 Morchis acerté un poquito la cámara porque lo sentía como lejos Morchis pero Morchis lo besó Morchis Hue puta ya era hora Porque yo si decía No mi hijo este man nunca va del primer paso Morchis pero la que se va a formar Morchis no Morchis va a sufrir Morchis no, no ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no Yo dije que no debía causarlo pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Morchis no puedo ver esto, Morchis no puedo ver esto, no puedo ver el desastre No, 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 no si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Morchis no estoy bien, 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 no vi, 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 me dejen! Oh no! Oh! Lo siento Dino, ven para acá. Mórci, se sorpreme, eso es un fuerte amo! Morchis lo empujó. ¡Morchis, ven acá, perra! Espera, tía, me estoy... Ven acá, tú como él me lo vas a empujar. Mira, perra, tú no sabes de qué barrio. Yo vengo. Yo soy famosa. ¡Morchis, qué feo! ¡Ay, no, Morchis! Este era el dramatismo que yo necesitaba, marica. Pero era necesario porque tú toda la vida no te ibas a quedar como pendeja amando a alguien que no te ama más. Pues te atreves y si no funcionó, pues te enjunes. ¡Morchis, amo esto, mémica! Ahora le va a decir todo el mundo. Él me ha besado y eso... ¡Uy, Morchis! Morchis, la única que se emocionó, la verdad, fue la por, Morchis. Morchis, no, ya se lo confesó, Morchis. Ya se lo confesó. ¡Ah! ¡Ay, me encanta, me encanta este yo! ¡Muy, muy, muy! Gracias. ¡Muy, yo soy ella en la vida! ¡Yo soy ella en la vida! ¡Muy, todo el mundo le falló! ¡Me encanta este género! ¡Ay, Morchis, yo no voy a abrir! ¡Morchis, Morchis! Nada más quiere seguir viendo que se ve ese culito de puta. La chica sigue... ¡Ay, pero yo pienso! Morchis, yo estoy, yo estoy. Morchis, yo estoy, yo estoy aquí. Morchis, yo estoy, Morchis. Morchis, yo sé que con tanta voy a sufrir más malica. El corazón roto se sana, Morchis. Literal, más malica. La mamá, la amo, la mamá, conocerás a un nuevo chico pronto, thank you, next, olvídate de él, Dino está disponible. Morcio, ya se va a acabar, ay, Morcio, yo no he sentido este capítulo, no está bueno. Morcio, si no eres la cosa, te falta, Marcio. Literal, o sea, tienes a dos chicos que te quieren y tú llorando por un chico. Marica, yo me voy, te thank you, next. Bueno, que no te vuelvas a ver, no importa, Morcio, te vio, next, tienes a un rico, Morcio, tienes un sugar daddy que está detrás de ti, yo fuera feliz con un sugar daddy. Bueno, y ahora vení, Morcio. Morcio, yo lo que haría con un sugar daddy, Marica, yo haría muchas cosas, huevo. Morcio se va a quedar solo. Y Tom está oliendo sus calzones. Vamos para el siguiente, Morchis. Morchis, soldado, esa no me voy a dar en guerra, Morchis. Hablando de soldado, Morchis. Bueno, ya, eh, viene la parte 34, Morchis. Morchis, o sea, 10 de 10 con este bien, o sea, de las mejores recomendaciones. Bueno, Morchis, eh, Morchis, espero que hayan subido tarde cuando acabe el Chontón. Morchis, dime, voy a bajar un poquito aquí porque ahora estoy mal. Ay, Morchis, se durmió por su camiseta, Morchis. Es que él está dudando porque siente algo. A mí no me crea, pendeja, yo no nací ayer. Bueno, ayer estaban otras cosas, Morchis. Bueno, ya sé, ya. Morchis, chon, duerme. Es que siempre la parte, ay, no, Morchis. Amiga, si esto te sirve para superar a ese hombre, hágale. Pero déjame decirte que eso se vio tan triste. Morchis, pobrecito, Marita. Marita, sube, dolió. Es que, es que, Morchis, la ambulancia, porque esto se murió, este chip se está muriendo. Necesitamos atención médica, urgente. Ay, Morchis. Ah, se quedó pegado la ambulancia, ¿qué? Ya, eso es el espacio. Morchis, ambos. Ay, Morchis. Uy, Morchis. Otra respuesta. Morchis, la verdad, Morchis. Ahí están. Morchis. Ahora necesito la parte 4 de 4. No, yo necesito la parte 4 de 4, gordorillo. Ay, están subiendo la fianza. Nunca me la vi. Bueno, vamos a la parte 4. Vivan, ya. Vivan. Ay, Morchis. Morchis, no puedo poner subtítulos. Espera, si no comienza todavía el subtítulo, el subtítulo, el subtítulo. Espanyola, espanyola, aquí está. Morchis, qué casota. Ay, mi betón. Ay, hijo de puta, esa gente rica. Morchis, está viendo un drama. ¿Cuál está viendo? Ay, Morchis, está viendo Sotus. Ay, no, ya ven, Morchis. Está viendo Sotus. Yo recuerdo. Morchis. Morchis, se le está riendo. No ve que las pendejas. Morchis, no me creas pendejo, no me creas estúpida. Yo no nací ayer. Se está riendo con el peraya. Morchis, ya comenzó el virus. Y ya está. Uy, claro que te vio, te miró, te miró de arriba abajo, papá, pero no te dijo un carajo porque ya está. Ay, Morchis, se devolvió. Ay, no, Morchis, ya comenzó, ya comenzó. Morchis, estoy hace rato que un vierno me ponía así tan crazy. Morchis. 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 Esto va a estar tan bueno que me quedé sin palabras en el adelanto, marica, y no puedo esperar hasta los dos viernes, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, yo no puedo, pero puedo, puedo esperar, amor, si eso ha sido todo, el avocato está pasando, se notó que lo pasaba, pero yo necesito, ay, amor, si eso ha sido todo, yo voy a entrar a la intv, yo necesito ver a el avocato, me vas a terminar, para estar pendiente si ya subieron tantas, eso ha sido todo, amor, chis, los amo, los quiero, no han subido esa cagada, bueno, y hasta el próximo video, goodbye.